¡Oh! 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 Hey, me lo presa más un lío Pero cuando empiezo a improvisar te dejo al desvarío Yo soy Richard MC, represento a Entre Ríos Vos sos solo un personaje, solo un pecho frío ¡Oh! ¡Oh! Gente, que sabes que es puro free para la gente Es que digo, no tira una cota inteligente Porque sos tan alto que no te llega el oxígeno a la mente ¡Oh! El oxígeno me lleva a la mente Me llega de una forma que es coherente Vos sos un personaje más que hablás de la altura Mientras yo en la cultura marco esto diferente Nada que ver, sabes que es pura improvisación Te mato novato con simple acción Decir que hablas de lo coherente, hablas de lo coherente Que ironía si no tiene nada de cohesión Tengo cohesión, cohesión Tengo imaginación, aproximación Tengo más calidad para romperme sobre este beatbox En el ritmo rompo, este puto es un bocón Entonces, te digo, te mato de un cachetazo Vos te aproximás, aproximación al fracaso Entonces, te digo que ahora sea el ocaso Te gano fácilmente y este es el especial caso Ok, voy al fracaso Después renasco de vuelta Hijo de 3 mil putas Y después te hago pedazos ¡Bien! En el frío así yo me desplazo Todo tu personaje negro, sabes vos Vas para el fracaso ¡Bien! ¡Bravo! ¡Vamos Richard! ¡Dale guacho! ¡Vamos Richard! ¡Vamos! ¡Qué salga! ¡Dale! ¡Citad! ¡Qué buena! ¡Rápate las manos! ¡Sabe! ¿Sabe que te sirve con este... Ni se crees que me respondes algo con el antirótete que dije nada que ver no tienes cohesión por eso no podes comprender de improvisación nada que ver pero vas a quedar como un cadáver cada vez un verso que te clave en 1,2,3 vez que te perdes en mi fluidez mental hijo de puta sabes que te mato esto es la verdad te digo que las climas siempre son certeras 1,2,3 eso lo dijiste en primera cada drick cara dura igual te digo que esto nos perdura y chabón vos sos la basura de la fucking cultura la cultura la basura pero lo tuyo es menta pura mientras lo mio se desliza la cultura hijo de puta sabes que vienes vos toman merca pura mientras que yo te rompo con combos es tu menta pura no pará te digo que ahora te voy a destruir fácilmente con mi mente voy a fluir y te digo que te dice nada que ver nada que ver pero te escuchan a vos y yo digo nada que oir nada que oir pero tu rima es muy sencilla ey negro lleno de muletilla yo te digo que vos sos una niña te cagaría piña agachate mientras te pateo las costillas las costillas sabe que es muy fatal para vos vos vas a ser muy mortal aunque estes lleno de muletilla ponete cuplicha que te ganó igual te gano igual que vas a ganar si yo tengo rima negro represento al Paraná en mi paladar Rap hijo de puta Hip-Hap sos un personaje mas que con la cuerda te voy a colgar ¡Vamos, Richard!